¿Escuchas eso? Si, los oigo Hagámoslo como practicamos, ¿vale? Vale Vale, preparémonos Apuntemos estos babosos No, no, no Ajá Y fuego Perfecto, Wick Matamos a los noobs Bienvenidos sean todos ustedes Mi nombre es Ragnar Y les doy la bienvenida Ha llegado el momento De que esta serie Regrese Ahora mismo Un pro Número 2 Y vamos a iniciar con el Número 1 Número 1 Utilizar el código Soyorion En la tienda de Fortnite Si utilizan el código Soyorion En la tienda de Fortnite Aparecerán como Bueno, ya sabemos esto Y ahora ya dejándonos de relleno Pasemos al Número 8 Número 8 Un pro Asesina a su víctima En el aire Ay, tengo un chingo De sueño Ah, caray Y ese noob Que hace allá arriba No lo entiendo Por qué está tan disponible A disparar y matarlo No lo sé Pero bueno Me voy a esperar Para hacer algo grandioso Salto De la vagina mortal De la vagina mortal Una hora después Esa es la prueba más difícil Que me ha tocado Saltar al otro lado de esto Oh, caray ¿Y por qué este noob Salta en cámara lenta? Dos horas después Este noob se acerca No, no, no Mi sensor lo detecta Impresionante lo que hace el pro Todos los días Es increíble Pero bueno Vamos al número 6 Número 6 Los pros ganan con pico Así que quieres retarme, ¿no? Oye, tú no te pareces a nada Al tipo que yo siempre mato No sé de quién hablas Pero de alguna u otra forma Te voy a asesinar Oye, no te burles de mí Oye, yo no me llevo así, carnal Pero bueno, mira Te voy a asesinar Y te voy a matar así Muy bien fácil No estás para nada a mi nivel Aquí vamos Madre málida 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 la mitad de una partida ya estoy bien viejito ya estoy aquí en la cima de este montecito ay 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 estoy bien viejito ya ya no aguanto para estas cosas me voy a quedar aquí en esta cima de esta montaña y aquí voy a ganar esta partida hasta que todos se maten y yo quede aquí y sea la del ganador de la victoria royal bueno lo que haré ahora es saltar estos noobs camperos que usan emotes no 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 son malísimos bueno vámonos de aquí compañero buen tiro vámonos ya bien en realidad esto es demasiado extraño pero bueno siguiente punto número 4 saber editar como los dioses muy buenas tardes a todos el día de hoy vamos a tener un concurso del pro contra el noob en una batalla de edición el noob acaba de retar a nuestro bien y guapo poderoso pro para ver si puede ganarle en esta batalla y nuestro pro quiere vencer al noob quiere humillarlo quiere asesinarlo dijo así que sin más vamos a darle inicio a esta hermosa pelea y sin más comiencen ahora no 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 estos noobs son malísimos lo voy a acabar no 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 esta gente que es malísima no sabe editar ni construir no 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 son muy malos les voy a bailar pero ustedes que están mirando por favor larguense de aquí ya muéranse no 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 estos noobs mal paridos bravo 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 un pro siempre tiene que lucirse delante de todos los noobs pero bueno pasemos al número 3 número 3 humillar al último jugador oye somos los últimos en esta partida enfrentate en un buen big one como hombre desde luego yo no tengo ningún problema pero es muy malísimo hasta que no hay problema créeme voy a partirte la cara te voy a meter esta escopeta por allá abajito y también este pico pero primero esta escopeta si señor ayayay si claro si tu lo dices a ver vamos muere ya ay muere ya 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 Bueno, vámonos de aquí No, 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 estos noobs No, 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 estos noobs Bueno, ya, vámonos de aquí Cuando te encuentres a alguien así, puedes hacer eso o darles la victoria Todo es cuestión de tu voluntad Número 2, encerrar a alguien y usar trampa Y un cofre, ay, 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 vamos a abrirla Este baboso no sabe ni lo que le espera, jaja Pero bueno, vamos a hacerlo Ah, caray, ¿cómo se abre un cofre? ¿Qué está pasando aquí? Ay, ¿qué es esto? Bueno, vamos a abrir el cofre, no pasa nada Ay, qué bonito luz Ay, no tengo cabeza Para la otra, ponte verga Papo, poderoso, asombroso Muy hermoso, soy precioso, armonioso Bueno, vámonos Aquí viene John Wick Oye, compañero, ¿cómo estás? Te tengo que contar como Mateo Noob Era muy malísimo En Fortnite, nunca te tienes que descuidar Ni siquiera adentro de un camión Pero bueno, este episodio ya está por terminar Así que vamos con el último número Número 1, un pro destruye escuadrones solo Y luego le dije así Ignoren que hice eso por favor Pero bueno, vamos Y haga a partir de ahora, yo me retiro Chau chau Chau